Seguimos conociendo a los aspirantes de los ayuntamientos de las capitales de las islas que concurrirán a las elecciones también el próximo fin de semana. Ya saben, el domingo 28 de mayo tenemos que acudir a las urnas. Hoy vamos a conocer las propuestas de las candidaturas a la Alcaldía de Santa Cruz de la Palma. ¿Por qué quieres ser alcalde? Bueno, yo quiero lo que la gente quiera. Llevamos demostrando en los últimos años que sabemos gestionar una ciudad con problemas, un municipio con problemas económicos, lo hemos demostrado. Y ahora que estamos en la senda del crecimiento queremos tener la oportunidad de poder culminar esos proyectos que están en camino y que harán de Santa Cruz de la Palma un sitio mejor. ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría es reunirme con todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento para serles cómplices de nuestro proyecto. Creo que es muy importante caminar de la mano de todos los compañeros y compañeras de la administración para que realmente podamos hacer un trabajo efectivo por Santa Cruz de la Palma. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Bueno, yo no creo en una única medida estrella. Creo que debe ser un paquete de medidas que puedan ser beneficiosas para el conjunto de Santa Cruz de la Palma. En primer lugar, evidentemente, queremos convertir a Santa Cruz de la Palma en una ciudad universitaria. Eso sería muy importante para el desarrollo tanto de nuestros jóvenes que puedan volver o incluso que no tengan que irse por problemas económicos. Luego, evidentemente, hay un gran problema en Santa Cruz de la Palma con la vivienda que deberíamos solventar. Eso todo redunda en una única cuestión, que es que no quede nadie atrás. Lo más importante son las personas y su beneficio. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Bueno, realmente nosotros no estamos pensando ahora mismo en ningún tipo de pacto. Realmente creo que Santa Cruz de la Palma ha vivido muy bien en coaliciones, ha funcionado a lo largo de estas últimas décadas, pero sí creemos en que ya le hace falta una amplia mayoría para gobernar Santa Cruz de la Palma y sacar los grandes proyectos que pueda sacar de una manera solvente y además con vitalidad y energía. Por eso creemos que es necesario que haya un proyecto único, amplio y con el apoyo de todos y todas. ¿Por qué quieres ser alcalde? Porque quiero devolverle a mi ciudad, Santa Cruz de la Palma, todo lo que Santa Cruz de la Palma me ha dado en lo personal y en lo político y porque no hay mayor honor y mayor orgullo que ser alcalde de tu ciudad. La experiencia y todas las responsabilidades políticas que he tenido y mi trayectoria política lo voy a poner al servicio de mi ciudad. ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría es reunirme con el personal del ayuntamiento, con los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento, para decirles que este proyecto también tiene que tener el compromiso y la complicidad de todos ellos. Santa Cruz de la Palma tiene un futuro prometedor y para ello también necesito de la complicidad y del trabajo de todos los empleados, de todos los funcionarios de esta casa. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Pues la medida estrella es ese pacto por Santa Cruz de la Palma que es reactivar Santa Cruz de la Palma para que Santa Cruz de la Palma no solo sea capital porque así lo pone un papel, sino porque seamos capital en lo económico, en lo comercial, en lo turístico, para recuperar el liderazgo que Santa Cruz de la Palma tiene que tener en el contexto insular. Y para ello tenemos que hacer una ciudad atractiva para vivir, atractiva para venir a visitarla y atractiva para invertir. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? El único pacto que tengo yo y que voy a tener en el futuro es con Santa Cruz de la Palma y con sus vecinos. Sabiendo muy bien qué modelo de ciudad queremos, qué proyecto de ciudad queremos, hemos hecho un equipo preparados para gobernar y mi único pacto hoy y en el futuro será con los vecinos y vecinas de esta ciudad. ¿Por qué quieres ser alcalde? Hace ya unos años, en el 2007, empecé en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma como concejal y ya en aquel momento me llenaba la ilusión, sobre todo por cambiar Santa Cruz de la Palma. He tenido muchas oportunidades de ir a otros lados y tener otros ofrecimientos, de ir a otras administraciones y siempre he creído en el cambio de Santa Cruz de la Palma, en cambiar no solo la gestión sino el rumbo de la ciudad y por eso quiero volver a intentarlo y quiero ser alcalde de Santa Cruz de la Palma. ¿Qué es lo primero que haría? Bueno, para empezar yo creo que tenemos que tener acciones inmediatas de primero escuchar a los vecinos y a colectivos para intentar poner a caminar medidas urgentes para cambiar el rumbo de la ciudad, pero al mismo tiempo también empezar a gestionar los proyectos que tienen problemas dentro del municipio para resolverlos cuanto antes y hacer que sean efectivos en el ejercicio que nos toca a partir del 28 de mayo. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Bueno, yo no me gustaría destacar ninguna medida estrella dentro del propio programa. Yo creo que de manera global lo que tenemos que trabajar es en la reactivación de la ciudad. Medidas son conjuntas dentro del programa en la parte turística, en la parte económica, buscar motores económicos que desarrollen la propia ciudad, centrarnos mucho en lo que es la capacidad de generación de vivienda, en la aprobación del plan general para darle cobertura legal a las inversiones dentro del propio municipio, implementar medidas fiscales para mejorar la vida de los propios vecinos y otra de las cosas importantes es llegar los servicios a todos los vecinos y algo muy importante para nosotros que es barrio, barrio, barrio. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Yo creo que en este momento hablar de pactos es absurdo. Nosotros salimos a las elecciones a ganar. Lógicamente sabemos que la mayoría absoluta en Santa Cruz de la Palma en la historia de la democracia no se ha dado, pero la única línea roja que debe haber a la hora de sentarnos con cualquier organización para intentar confeccionar gobierno es Santa Cruz de la Palma y el futuro de la ciudad. ¿Por qué quieres ser alcaldesa? Por responsabilidad. ¿Qué es lo primero que haría? Pues lo que he hecho este tiempo, trabajar. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Bueno, no tenemos medidas estrellas. Tenemos medidas que se complementan desde todas las áreas, desde la fiscalidad, los jóvenes, los mayores, y que entendemos que pueden mejorar la vida de los vecinos y vecinas de Santa Cruz de la Palma. Pero lo que sí necesita Santa Cruz de la Palma es una herramienta que puede ser una herramienta de desarrollo local. Santa Cruz de la Palma en los últimos 20 años ha perdido población. Desde el año 2000 hemos ido bajando en el tema de población. Desde 18.200 hemos pasado a tener 15.361 habitantes. Por lo tanto, creo que necesitamos una herramienta consensuada con sus vecinos y vecinas, con nuestros vecinos y vecinas, con los sectores económicos y también con todos los partidos políticos para que Santa Cruz de la Palma pueda estar en el siglo XXI y en el lugar que le corresponde. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Bueno, de pactos para nada no lo hemos pensado, pero por poner y decir algo y poner alguna línea roja, pues aquellos que no respeten los derechos humanos no estarán. ¿Por qué quieres ser alcalde? ¿Por qué? Porque llevo ocho años en política, he visto las cosas que se pueden hacer desde dentro y en Santa Cruz de la Palma quedan muchísimas cosas que hacer, hacer proyectos y hacer una capital que sea un referente en todo Canarias. ¿Qué es lo primero que haría? Lo primero que haría, pues hay una cosa muy importante y es la carencia que tienen los municipios de la isla de la Palma, que es la falta de vivienda, buscar suelo para que todas esas viviendas que necesitamos en la isla de la Palma se nos hagan efectivas. ¿Cuál es la medida estrella de su programa? Pues mira, la medida estrella yo creo que estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando ahora mismo de las nuevas implantaciones de las energías renovables en la isla de la Palma y Santa Cruz de la Palma tiene un potencial para poder llevar esas energías renovables con distintas plantas fotovoltaicas y llevar la energía a todas esas viviendas que necesitan ahora mismo, sobre todo por un poder económico bastante bajo, que la energía le salga a costo cero a todos los ciudadanos de Santa Cruz de la Palma. ¿Ante posibles pactos tiene alguna línea roja? Nosotros lo que vamos a hacer es gobernar y por eso estamos aquí, para intentar trabajar, que es lo que llevamos haciendo durante los últimos ocho años, vamos a seguir trabajando por Santa Cruz de la Palma.